Ahí en el municipio, no sé si por ignorancia o no averiguar, le han otorgado la habilitación para vender por mayor y por menor. En ese momento la firmó la ingeniera de Asubiría, creo que es el apellido. Yo le consulté, dice que averiguó y no me supo dar una respuesta correcta. Yo le dije que hay una ley, 12.573, que es la ley provincial, y a la vez hay una ordenanza municipal del año 2006, de cuando estaba Duclos, que por unanimidad se aprobó que dentro del radio urbano más de 300 metros no se puede poner para vender al público, para que no haya una posición dominante sobre los 2.000 negocios que estamos acá. Estos se están quejando en este momento con un problema que tiene con Molinos, Río de la Plata, por 5 empleados que pueden quedar afuera. Nosotros somos 2.000 negocios en Asun, y a la vez, tras que tenemos familia, tienen empleados. Entonces nos están perjudicando. Nosotros les queremos comprar a ellos, le comprábamos, la mayoría le comprábamos. Entonces en este momento hemos sacado una medida de fuerza, por ejemplo, que del día 16 al 31, se abstenga el almacenero o el autoservicista a comprar el Maxi Consumo. Nosotros hemos pedido hace rato, un año que estamos con el municipio, el intendente no nos ha atendido en ninguna oportunidad, nos ha atendido el señor Mujica, pero ahí hemos hablado con los concejales, pero aparentemente no pasa nada. Ustedes no han tenido eco ni del Consejo Deliberante, ni tampoco de las autoridades municipales con respecto a este reclamo. Con los concejales, con un grupo de concejales, hemos hablado 3 veces, pero ahí estamos en veremos lo que van a hacer, lo que van a hacer, pero no se soluciona el problema que tenemos. Nosotros le queremos comprar, le comprábamos la mayoría, le comprábamos el 80% a Maxi Consumo. Hemos dejado de comprarle, vamos a comprar a Buenos Aires, le invertimos en otro lado la plata por ese motivo, porque le están vendiendo al público. La medida de fuerza va a ser del 16 al 31 de enero. Por ahora sí, empezamos con eso. Y a la vez habíamos pedido al municipio, mientras tanto, porque un día me preguntaban de un diario colega cómo han sido las ventas, que las ventas no fueron buenas, porque imaginate que nos venden al público y nos ha aflojado muchísimo la venta. Y pedimos que mientras tanto, hasta que se suene este problema, que no nos cobren por lo menos seguridad, higiene o algo así, porque estamos en un momento muy difícil y yo veo que acá la Intendencia, o sea que el Intendente con su comitiva no nos recibe ni nos da ninguna solución. ¿Ustedes han tenido contacto con la Asociación Empleados de Comercio? Exactamente, con el empleado de comercio, tenemos el apoyo del empleado de comercio y del centro empresario al cual somos asociados. Hemos tenido reuniones con los concejales, pero hasta ahora no ha pasado nada.